¡Suscríbete al canal! Si ya me lo decía mi madre, no puede uno fiarse de nadie. Es que era muy sabia la puta de mi madre, señor Luzardo. Acaba de llamar el señor Palmintieri. ¿Quiere que organicemos el velatorio? Háblate con la funeraria y que decoren el lugar como es debido. Hemos ganado suficiente dinero este último año. Se merecen un buen funeral, ¿me explico? Perfectamente. El plan ha cambiado. ¿Qué están mirando? Venga, coño, que no tenemos todo el tiempo. Vamos para el local. ¿Y con el dinero que fachamos? ¿Pero siempre? Después del velatorio, Rodolfo y tú quedáis con el chico de Palmintieri. ¿Cómo se llama? Marco. Se llama Marco. Coge lo nuestro y lo llevas a Madrid. Allí repartimos. Asegúrate de que va todo lo nuestro. No me fío de ese cabrón. No se preocupe, señor Luzardo. Le aseguro yo que en esta ocasión era tu, Tom. Se nota que a la guarra esta le gusta cogerlo todo. No se preocupe, señor Luzardo. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, no se preocupe. ¿Quién es? Yo. ¿Quién es yo? Joder, ¿quién va a ser yo, idiota? Pues si eres tu idiota, puedes pasar. Vete a abrir la puerta ¿Por qué llegaste? Me entretuve localizando a Marco ¿Y el maletín? No tiene Marco ¿Dónde está Marco? En su casa no está Como para robar un furgón con vosotros A ver si lo entiendo Te pegas tres meses intentando que este señor Venga a jugar con nosotros por primera vez Y encima a llegar tarde te presenta sin nuestro dinero Si el 80% de la pasta tiene Marco ¿Con qué pretendes que apostemos? Lo sabía Mejor lo dejamos Ya hemos jugado dos veces en este último año No deberíamos tentar a la suerte Tenemos suficiente para retirarnos ¿Cuándo viene Marco? Le dejé una nota ¡Le ha dejado una nota! Le dejó una nota dice, el inútil Esto me pasa por tratar con niñatos ¿A quién llamas niñato? A nadie ¿Lo llamaste al móvil? Lo tenía pagado Al grano, este... Javier No tengo todo el tiempo Ya saben las reglas El que se raja pierde O sea que gano yo ¡Eh, alto monigote! Aquí no se ha rajado nadie ¿Yo me he rajado? No, no, no ¿Tú te has rajado? No ¿Y tú? Sí Digo, no Yo no me rajo ¿Ves? Nadie se raja O sea que aquí el gilipollas pone la pasta y vosotros nada ¿O de qué va el tema? El tema va de que el turno de Marco nos lo saltamos y te lo pasamos a ti El que pierda paga Si perdemos nosotros, ellos se quedan aquí y yo me voy a buscar a Marco ¿Te parece? Me parece bien, pero... Si me la juegas... No te preocupes Aquí nos la jugamos todos Todos conocemos las reglas Vamos a jugar con una pistola de fogueo, como siempre Si a los tres tiros por cabeza no hay un perdedor, cada uno se lleva su parte Al que le toque la bala... Evidentemente pierde Y los demás nos repartimos su dinero En caso de muerte, hacemos desaparecer el cadáver y aquí no ha pasado nada Es broma Hay que darle un poquito de emoción al tema Empieza el juego ¿Te vas? Sí He quedado con los chicos en el bar de la gorda No hay poco tarde, coño Además, Marco está a punto de llegar Oye, le dejo una nota en la cocina, ¿eh? Que no se te olvide dársela No, te dejo mi cancha abajo Oye, déjame algo, papi, ya anda Necesito un chute No, esta puta mierda te va a matar A ti sí que te va a matar Cuando estaba casado mi mujer me decía que yo no era un hombre de verdad Supongo que tenía razón Pero si me toca No quiero que esa puta de mierda se entere de que su ex marido perdió un millón de euros por gilipollas ¿Queda claro? Sí, señor Pues a tomar por culo Después de hoy no pienso volver a jugar a esta mierda Vale, ya, quedamos tres, ya te regalas luego Te roto nervioso Coño, ¿cómo quieres que esté? Queda poco, relájate Te toca Dame la pistola, pringao Lo que tú digas Pero yo no pienso perder mi dinero en este antro de mala muerte ¿Crees que me voy a arruinar aquí? Con esta pandilla de... No, de eso nada Te voy a decir que va a pasar Me voy a poner la pipa en el coco Y voy a apretar el puto gatillo Luego se la paso este tío para que se vuele la tapa de los sesos Hay que darle emoción al tema Me voy a llevar la parte por ahora inexistente del dinero de ese tal Marco Y voy a abrir una fábrica de helados de cerveza Sí señor Helados de cerveza Ganaré tanta pasta en dos años que me retiro a vivir del cuento Mientras que tú mueres por culpa de una bala traicionera Y vosotros os pudrir bajo tierra La suerte se llama Juan Y ese... Soy yo Un saludo Y esa saludo Y ese saludo Andolah Y ese saludo Lo de siempre Se la está follando Anoche lo vi en el entrado Qué puta Si es que pone el culo por un vaso de agua, Juan, que es muy fuerte La culpa la tiene él, el hijo puta Ella no, ella, al fin y al cabo, es puta Pero puta de perfección, ¿eh? Que el que folla, paga El problema viene cuando no se paga Porque no pagar no es normal, Juan, ¿me entiendes? Me da ganas de pasar de todo y por el nota de L5 y de ventarle en la boca Anísate, ¿Lorena ha conseguido la pistola? Sí Una réplica exacta, vale Javi guarda la pipa en el techo del baño No notarán el cambio, son varios De momento todo sigue igual Si hubiera algún contratiempo, te llamo ¿Y cómo le va a tocar la bala a Rodolfo si esto? La suerte Tranquilo, la suerte se llama Juan Vale ¿Qué ha pasado? ¿Yo qué coño sé? ¿Cómo que tú qué coño sabes? La bala tenía que ser de fogueo Ya lo sé, os juro que no lo entiendo Os juro que es la misma pipa que usamos siempre Anoche la comproba y la dejé en el techo del baño Bueno, tenemos que mantener la calma ¿Mantenen la calma? Tenemos un fiam en la silla con un tiro en la cabeza ¿Y quieres que esté tranquilo? Somos estafadores, no asesinos Eh, aquí nadie ha matado a nadie No, se mató él solito Exacto Bueno, sí, se mató él ¡Pero la pistola es nuestra! Bueno, ya está bien Tenemos que tranquilizarnos y pensar algo Tiene razón Lo que hay que hacer es llamar a la policía ¡No! ¡Nada de policía! Vamos a seguir con el plan ¿Qué plan? Si no hay ningún plan Sí Sí lo hay Limpiamos todo Entramos el cuerpo Y nos quedamos con la pasta ¿Pero qué dices? ¿Te has vuelto loco? Por mí vale Espero que la gorda asquerosa del camarero no haya oído nada Bueno Yo me quedo aquí envolviendo el cadáver Tú vete a buscar algo para limpiar todo esto Y tú avisa a Lorena Le cuentas todo el rollo y le pides las llaves de mi coche Que está aparcado en su puerta ¿Qué hace tu coche en casa de Lorena? ¡Coño! Me lo pidió un par de días Tengo el mío arriba Mejor lo usamos, el más rápido No, no En el maletero de mi coche hay palas y ropa del curro de mi hermano Es mejor así Matamos dos pájaros de un tiro Vale, vale Vamos, no hay tiempo que perder Sí Aprovecha Para lo que nos queda Mejor aprovecharlo Como pesa el hijo de puta Parecía que estaba más flaco No, señor ¿Sí? Marco ¿Qué pasa con Javi, tío? Llevamos toda la puta noche esperándote Oye, que me acabo de enterar de lo de Rodolfo ¿Fue una pena? No te oigo bien Tenemos un problema ¿Dónde estás? La bala era de verdad Tenemos a Juan liado como si fuera un canuto en el maletero Con un agujero en la cabeza Marco ¿Javi? Marco, ¿me oyes? Mierda, no me lo puedo creer ¿Qué pasa? Que no tengo batería Joder, juraría que la había cargado ayer Déjame tu móvil No tengo saldo Cojonudo Yo no uso móvil, ya lo sabes Busca una cabina ¿Pero cómo vamos a ponernos a buscar una cabina con un fiambre en la maleta? Si te parece, paramos y nos tomamos unas cañas Coño, enterramos al viejo y luego localizamos al puto Marco los cojones, ¿no? Vale, coño, no me gritéis ¿Dónde vamos? Al monte Tú siempre llegas tarde Ay, no te enfades conmigo, tío Que la cagamos, Lorena Que la pistola se le disparó a Juan, no a Rodolfo Antes me dijiste otra cosa por teléfono, coño No, 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 no Se está todo controlado Lo que pasa es que el plan ha cambiado ¿Qué? ¿Cómo llegó la pistola ahí? Ni puta idea Lo único que sé es que acabaremos muertos o pudriéndonos en la cárcel Como no te calles, el que te va a matar voy a ser yo ¡No me toquen más los cojones! Venga, es por aquí Por aquí va bien Bueno, aquí hay dos palas y somos tres, así que... Eh, 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 un momentito, un momentito ¿Pares o no nes? ¿Nones? Pares Un, dos, tres Mierda Pares, gané Bueno, chicos, venga, a currar Eh, 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 ¿y yo no juego? Tú trajiste la pistola y la bala Tú cabas A la campeón Ah, tócate los cojones Joder Joder, macho Yo creo que ya está bien No, no, cabo un poquito más Año 1969 Winston Vincho graba un nuevo disco Pero antes, noticias de última hora Últimos datos en relación a la desaparición de Santana Según fuentes policiales, existe una gran coincidencia con los otros seis desaparecidos en los últimos años Todos conocidos estafadores de ámbito nacional Si alguien puede aportar alguna pista sobre el paradero del último desaparecido en Tenerife Rogamos se pongan en contacto con la policía Devolvemos la conexión ¡Ah! Joder, ¿qué es esto? ¡Eh, coño! ¡Joder, qué dice! ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¡Una caja! ¡En ese puto hoyo! ¡Hay un ataúd de mierda! Imposible Todo el monte para nosotros y vamos a cavar en la tumba de algún narco ¿Creéis que hay alguien enterrado ahí abajo? No, seguro que es una cesta de Navidad ¡No me jodas, Rodolfo, coño! ¡Claro que hay otro fiamme ahí metido! ¡Lo sabía! ¡De esta no salimos! Eso debe llevar mucho tiempo ahí ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo metemos en el maletero también? ¿Eh? No En el maletero precisamente no El cuerpo humano es una mierda ¡Oh! Del polvo venimos Y ojalá nos fuéramos de un polvo Al menos yo Venga, que no tengo uno toda la noche Vio por ahí Todavía no me entra en la cabeza Esto tiene que ser una broma Busca una cabina para llamar a Marco Coño, Javier, estamos en medio del monte Además, que voy dando un rodeo Porque a estas horas se encontró desde la Guardia Civil En todas partes Coño, ¿esa es Lorena? ¿Lorena? Es posible, Lorena está con Marco Además, ¿qué coño va a hacer Lorena en medio del monte? ¡Es que soy surdo! ¿De esa Lorena, hostia, que te lo digo yo? ¡Para! ¿Pero qué hace Lorena aquí? ¿Qué te ha pasado? Nada, que iba con Marco a una fiesta Y le he soltado que te follo gratis Se ha mosqueado a mí o me ha puesto la cara ¿Pero por qué cojones me tienes que meter a mí en tus marrones, muchacha? ¿Te está follando a la novia de Marco? Tú eres un mierda ¿Pero qué más da con quien se acueste? Es una puta Bueno, vale, ya está Ya sé que soy una puta, joder Pero no hace falta decirlo Que hago por tres, coño Ese comentario sobra ¿Y dónde está el dinero? No tiene Marco ¿Y dónde está Marco? Una pregunta de al millón Es un cabronazo, se la hará con la pasta Nos la ha jugado todos ¡Hijo de puta! ¡Lo sabía! ¡Nos ha dejado tirado el cabrón! Esto me lo lía yo Pero... Todavía podemos hacer algo Para pillar a ese chulo de mierda Vamos al club para mentires Ese es un club de mafiosos Sí, pero... El dueño fue cliente mío y me dio un favor Además estamos cerca, ¿no? Pues tira Recto y a la izquierda No tenemos nada que perder Ya veremos Acaban de llegar Vete a abrir la puerta La tapa ¡Oh, chao! ¿Cómo va, Lorena? Hola, María ¿Qué pasa? Tengo que ver al señor para mentir ¡Ay! ¿Es esto o quiénes son? Son gente de confianza Es que tengo un poquito de prisa ¡Ey, no te preocupes! Te amo, va Hola, buenas noches Chao Y por mí no harías lo que sea A lo mejor te sorprendo, va Va Eh, nenas, 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 dejad a la puerta Venga Venga, tú te amo Vena O sea que Ustedes forman parte del negocio, supongo, ¿no? No, la verdad es que no Nosotros no tenemos nada que ver con esto De repente y por casualidad nos encontramos a esta señorita En medio del monte, en plena noche Y aunque no se lo crean Ahora estamos aquí En la boca del lomo Oye, lo que tú quieres decirme Es que me estás viendo el careto Intentando colar media tonelada de cocaína ¿Es eso lo que quieres decirme? Sí, supongo que sí Mátalo Eh, tranquilo, joder No quiero morir Suéltalos Bueno, ya vale, joder Aquí todos somos de fiar Suéltalos Quiero... Quiero hablar con el señor por mintiere Dame una razón para no matarlos a todos Somos gente de fiar Nosotros jamás delataríamos a nadie, coño La poli ¿Qué viene la poli? Hijo de puta Nos habéis delatado, cabrones De repente nosotros no hemos hecho nada ¿Quién fue? Fue Marco El muy cabrón nos la ha jugado a todos Vení a avisar al señor por mintiere Tenemos que condenar la cocaína Tú, aquí, ustedes, fuera Yo soy facso, ¿eh? Tengo claustrofobia ¡Mételo! Rápido, dentro Venga Y si te hace bien el muerto Puede que salga de aquí con vida Y a lo mejor con un pato de coca Tú, arriba el arma A ver, yo no tengo nada que ver con esa gente Y no apuntes con esa mierda Eh, 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 que yo tampoco A mí no me metas en el puesto de rollo Oye, hermano, con el señor Luzardo ni se te ocurra Yo aquí no pinto nada Este rollo no está Cuidado, que tiene un arma Quiego, quiego Mátale No dispares ¡Quieto! ¡Ey! ¡Está limpiando! ¡Ay! ¡Está limpiando! ¡No! Menuda masacre Alguien va a tener que limpiar todo esto Quería morir de un polvo Y voy a morir con un montón de polvo Esos gilipollas han creído que somos polvo Así aprenderán que con el señor Luzardo no se juega Tú, saca la coca de aquí Y métela en el depósito Y mata a todo el que veas con vida Eso está hecho Tú coge por ahí Oye, ¿el maletín? En casa Mañana te doy lo tuyo, no te preocupes Pega, pega Cabrón Cabrón Cabuna puta, ¿por qué has dicho que follamos juntos? Que no, que no, que el plan ha cambiado Tú tranquilo que va a salir Tranquilo, tranquilo Eso espero, ¿eh? Lo dejo ¿A quién? A Lorena No te entiendo No te preocupes que yo te lo explico rápido No voy a discutir Oye, eh, 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 eh Marco, joder Es una guarrona, tío Tampoco... No hay que ponerse así, joder Joder Ya te expliqué cómo funciona Aprieto este botón Acciona el imán Y me toca la baba Pese que no llegaban, tío ¿Cómo no voy a llegar con la cantidad de pasta que hay aquí? Un trato es un trato ¿Y qué? ¿Qué hacemos con el cuerpo de este? ¡Ajosa, chinos! Creo que ya está bien, ¿no? No te quejes tanto Un pop you Venga, dale, dale otro poquito que ya estamos terminando, hombre Joder, con estos dos últimos cadáveres ya tenemos el agujero lleno, coño Tenemos que cambiar de sitio, ya No te preocupes Que es la última vez que vas a venir por aquí ¿Y el resto del equipo de Amatri? ¿Qué hacemos? Hombre, pues yo creo que lo primero es pasar de todo Y lo segundo, por fin Perdernos en algún paraíso Sí Pero antes voy a hacer Mi último negocio Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer Yo dije exactamente lo que me mandaron Ahora nadie sabe dónde coño están María está con ellos desde el principio Voy a mandar a los chicos a buscar a esos cabrones Se van a enterar No se puede uno fiar de nadie Sí que tenía razón la puta tu madre Me la han jugado, Ramón Como me la han jugado 21 rojo impar El señor del fondo gana 23 rojo impar El señor del fondo vuelve a ganar ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Llevo aquí tres horas jugando como un cabrón Y no gano nada Una mierda Y él llega Pone el dinerito en la puñetada bola Y hace caso ¿Cómo lo hace? Práctica Todo práctica Sí, práctica Yo sería millonario con la práctica Bueno, mala suerte no le va a durar toda la noche, señor Socio, la suerte se llama Juan Y ese soy yo ¡Chíbaro por chilea! ¡Eh! ¡Viene Lorena! ¡Oh, Lorena, guapetona! ¿No lo vais a creer? Titular de la prensa de hoy Aquí está ¡Viva la prensa de hoy! ¡Hijos de puta! ¡Sácarme de aquí! ¡Hijos de puta! No me pueden dejar aquí Tengo 250 kilos de coca bajo mis nalgas ¡Sácarme de aquí! Esto tiene que ser una broma ¡Mira lo que hago con tu mierda, cabrón! ¡Sácame de aquí! ¡O te juro que me la como toda! ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Sácame de aquí! ¡Esto es! ¡Esto no es! ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! ¡Sácame de aquí! ¡De aquí! ¡Cabrones! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!